¿Se ha perdido el valor por la democracia de los uruguayos? ¿Se ha perdido bastante? Y la verdad que ha habido una erosión, sí. Esto es un poquito incómodo, es feo para los cientistas políticos o para los analistas o para los ciudadanos hablar estas cosas, es un poco triste, pero sí, la verdad que a esta altura la evidencia ya es bastante clara, no hay una pérdida absoluta del valor de la democracia, todavía la mayoría de los uruguayos siguen apoyando la democracia como forma de gobierno ante cualquier circunstancia, pero viene creciendo de manera acelerada incluso diría yo, la proporción de gente que dice yo preferiría, en algunas circunstancias es mejor tener otro tipo de gobierno o una creencia de que la verdad que me da lo mismo si hay dictadura o democracia, lo importante es que se solucionen los problemas y no el régimen de gobierno. ¿Ese fenómeno cuándo lo empezaste a identificar? Se empezó a ver hace como 3, 4 años, en las mediciones de Latinoambrómetro, capaz que un poquito más en alguna versión de la época O sea, no es solo Uruguay No es solo Uruguay Pero Uruguay es el que baja más Uruguay es el que baja más porque estaba muy alto quizá era muy raro, el apoyo a la democracia podía variar mucho en otros países de América Latina de hecho en los últimos 20 años más bien ha habido construcción de hecho en la tercera ola de expansión de la democracia más bien ha habido construcción de apoyos institucionales a la democracia en países donde no lo había Llevamos ya muchos años, en muchos países que no solían tener largos periodos de gobierno democrático ya ahora llevamos muchísimos años de gobierno democrático sin interrupciones y eso ha generado una cultura de la democracia en el continente relativamente extendida y hay algunos países como Uruguay que siempre lideró esa tabla con holgura sobre el resto junto con Costa Rica, en algunos casos sobre Chile como Chile, que han venido cayendo también en Chile y en Costa Rica han pasado cosas parecidas pero la verdad que comparándonos a nosotros con nosotros mismos ver la profundidad de esta caída es un poquito hace dos o tres años en un par de seminarios habíamos advertido sobre que se prendían algunas luces amarillas en Uruguay respecto sobre este tema del apoyo a la democracia ahora la luz amarilla ya es mucho más fuerte realmente empieza a preocupar de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!